¡Suscríbete al canal! 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 Pasé más tiempo por mi soledad Que es tan difícil poder recordar Todas las noches que debí pasar Soñando en trance con la eternidad Soñando en trance con la eternidad Todo ese ruido que nos atrastó Quebró la línea de tu descontrol Que el cielo siempre nos observarán Si en tus palabras no hay seguridad Soñando en trance con la eternidad ¡Gracias! 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 Tal vez en diciembre te acuerdes del día de hoy Sería estupendo llevarte a mi tabla a volar Se quebra su rayo, se pido a la velocidad Y casi está lejos, pero la aventura está acá Tal vez me recuerdes, tal vez no me quieras hablar Tal vez al infierno no seas lo que vos pensás Abrirme los ojos a ver no ponerte al final Sería estupendo llevarte conmigo al final ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Vengan a ver lo que esta ciudad va a ofrecer Lunas de miel y un recuerdo de la niñez Ya sabes bien que es lo que nos pone al revés Por esta vez el viaje no se va a perder Si vas en barco de piedad hay montos bajo el agua Si vas en barco de piedad hay montos bajo el agua No se va a perder Vuelvo a escapar con mi cuerpo muerto al andar Voy sin limar y me fundo en la oscuridad Ya sabes bien que es lo que nos pone al revés Por esta vez el viaje nos lleva a perder Siempre es igual, igual, igual No me parece a nada Siempre es igual, igual, igual No me parece a nada 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 No me parece a nada